La clase de hoy trata acerca del primer periodo del parto, tanto en la parte normal como en la patológica. Sabemos que el parto es un conjunto de fenómenos hormonales, físicos, etc., y fisiológicos finalmente, que tienen por objetivo la salida de un feto viable del tracto genital materno. Tenemos unos términos muy interesantes de qué tratar. La eutosia, como un parto normal, y la distosia, como un mal parto, un parto anormal, complicado o difícil. Los periodos de la labor del parto son cuatro, la dilatación, el expulsivo, el alumbramiento y el puerperio inmediato. El trabajo de parto, entonces, se inicia cuando existe lo que se llama fase latente, fase activa, que es el primer periodo del parto o dilatación. Posteriormente, sigue el segundo periodo del parto, que es el expulsivo. Luego de ello, el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Y, finalmente, el puerperio inmediato, cuando ya el útero está contraído. Entonces, tenemos que hablar acerca de la fase latente y la fase activa, que comprenden el primer periodo del parto. La evolución normal de un parto es según la velocidad de la dilatación, del descenso, de la presentación y la duración del periodo. En la nulípara, la dilatación va a una velocidad de 1.2 cm por hora. En cambio, en la multipara es más acelerado, 1.5 cm por hora. Sin embargo, en la velocidad de descenso, vemos lo mismo. En la nulípara es más lento y en la multipara, obviamente, más rápido. Respecto a la dilatación, el expulsivo y el alumbramiento, cada una tiene unos parámetros de horas distintos en la nulípara y la multipara. Obviamente, en la multipara siempre van a ser mucho más cortos que en la primeriza o nulípara. En esta lámina se ven cómo se produce la dilatación del cuello uterino y cómo va creciendo en relación a paso de tiempo. En la no embarazada es un útero pequeño y, obviamente, no existe el segmento, sino el ismo que divide el cuerpo y el cuello del útero. En lo que van pasando las semanas se va formando el segmento y el segmento es el que va a adelgazar y va, junto con el cuello, a permitir la dilatación para que pueda ocurrir el parto normal. Cuando hay una mala o una inversión de la triple gradiente descendente y hay, de repente, una patología, en vez de formarse como debe ser el cuello y la dilatación, como se ve acá, se forma un anillo que estrecha aquí y impide muchas veces la salida del feto y se llama anillo de vada. Ese es patológico. Acá ven cómo se forma, cómo se va dando forma el útero en el momento del parto vaginal y se retrae, pues, sobre el feto. Acá tienen la vagina, este es el cuello que ya está dilatado y ven ustedes acá, tiene que completar los 10 centímetros de dilatación. Estas son las contracciones uterinas que van cambiando de intensidad y duración con respecto a los diferentes periodos del embarazo y luego el parto. Acá tenemos en el preparto, hay unas contracciones muy pequeñas que sirven para acomodar al feto. En el periodo de dilatación van aumentando la frecuencia y la intensidad de las contracciones y cuando pasa a fase activa de labor, entonces ya las contracciones se hacen mucho más fuertes y la intensidad aumenta no sólo por la misma contracción, sino porque los músculos abdominales van a permitir el pujo para el periodo expulsivo. En cuanto a los factores de parto, podemos contarles que se trata del motor, que son las contracciones del útero, el móvil, que es el feto, el canal, que es la pelvis y el tiempo en el que transcurre. En cuanto a la interacción de los factores de los que hemos mencionado, todos van a ir a producir en el cuello uterino incorporación y dilatación y sobre el móvil fetal van a producir el descenso del polo de presentación. Sobre el cuello uterino entonces van a ver ustedes cómo empieza a incorporarse, cada vez se hace más delgadito el cuello y se amplía para permitir el paso de la presentación. Y acá ustedes ven cómo va a descender el polo que se presenta al canal vaginal. En cuanto a la progresión del trabajo de parto, los parámetros son el grado de dilatación, la velocidad de dilatación, la altura de la presentación y la velocidad de descenso. La curva de Friedman, seguramente que han oído hablar de ella, se trata de que Friedman estudió en el año 50 la progresión del trabajo de parto de 500 mujeres y describió la utilidad de los cuatro parámetros que les he mencionado para describir cómo va la progresión del trabajo de parto. La curva que hizo Friedman con respecto al trabajo de parto va a dar la imagen de lo que es un trabajo de parto ideal. Y acá se ve la curva de Friedman. Como ven ustedes, el eje de las abscisas es el tiempo y las ordenadas son la dilatación cervical y el descenso de la presentación. Entonces, este es el modelo de curva que es ideal en un parto. Esta es la curva de dilatación y descenso en el tiempo en la paciente nulípara. Entonces, va a demorar en el tiempo, algunas horas, como ven ustedes, hasta 16 horas y va a darse cuenta de que a medida que transcurre el tiempo empieza la dilatación. Acá empieza la fase activa a partir de los 4 centímetros de dilatación y acá es el descenso de la presentación. En un momento determinado se van a encontrar estas dos curvas y eso es lo ideal para que pueda decirse que se trata de un parto o de un trabajo de parto ideal. En la multípara es lo mismo, con la diferencia que demora menos horas en presentarse esta X o el encuentro de ambas curvas, tanto de la dilatación como la del descenso de la presentación. En cuanto al partograma, el partograma de la OMS es el registro gráfico de la evolución del trabajo de parto, teniendo en cuenta pues la dilatación, el descenso y de la presentación en función al tiempo, como hemos mencionado. El partograma tiene una línea de alerta y una línea de acción. La de alerta comienza a cuando la paciente está en la fase activa de labor, es decir, a partir de los 4 centímetros de dilatación hasta los 10 centímetros y supuestamente debe completar alrededor de un centímetro por hora. La línea de acción está graficada al lado de esta otra línea, 4 horas a la derecha de la línea de alerta. Si la paciente ingresa con una dilatación mayor de 4 centímetros, se grafica entonces una nueva línea de alerta para el caso especial de esta paciente, es decir, comenzando con la dilatación que está empezando o donde ha ingresado a nuestro servicio hasta completar los 10 centímetros y esperamos que sea a una velocidad de un centímetro por hora. Así también se grafica una nueva línea de acción para este caso, trazando una nueva línea paralela 4 horas a la derecha de la línea de alerta. Acá lo ven ustedes, esta es la línea de alerta y empieza cuando la paciente tiene 4 centímetros de dilatación. La velocidad debe ser de un centímetro por hora de dilatación y la línea de acción es paralela 4 horas a la derecha de la línea de alerta. Esto en el caso que demore mucho tiempo, se tomarán acciones debidas si es que se ve que la paciente no prospera en su trabajo de pardo. El descenso cefálico se va registrando lentamente, poco a poco, según como se palpe, debidamente con dedos por encima o por debajo del pubis. Es progresivo y se va palpando el reborde pélvico en la cavidad hasta cuando está encajado que está a nivel de las espinas ciáticas. Ahí se dice que está en la estación cero. Si es que progresa hacia el exterior, se va restando, menos cuando, o perdón, se va sumando un centímetro a medida que va progresando. Si decimos que está más uno, es que está un centímetro por debajo de las espinas ciáticas. Si es que está en más dos, está dos centímetros debajo y así sucesivamente hasta que se produzca el parto. Las causas del trabajo de parto disfuncional. Vamos a tratar entonces, ya hemos visto lo que es normal, ahora vamos a ver lo patológico. Existe lo que se dice en la teoría o las tres P's. Las tres P's quiere decir que el trabajo de parto va a depender de la potencia, del producto y de la pelvis. Estos tres interesantes y básicos parámetros nos van a decir si es que haya normalidades o no en el trabajo de parto y a qué se deben. Si es que haya normalidades de las fuerzas expulsivas o contractivas, si es que haya normalidades en el producto o en el canal. Los problemas de la contractilidad o de la potencia. En primer lugar, vamos a hablar sobre una contractibilidad uterina que no es la adecuada. Puede ser por varias causas. Una de ellas es que existan muchos marcapasos en el útero y no solo uno a nivel del cuerno derecho o izquierdo, sino que puede haber muchos. Y entonces, al haber muchos parcapasos, hay una serie de curvas o, perdón, de contracciones distintas que no logran conseguir el objetivo de hacer progresar el producto que es el feto. Así también puede haber malformaciones o puede haber también alguna patología uterina, como por ejemplo miomas uterinos, que interrumpen la transmisión de la contracción al resto del útero. La infección uterina puede hacer también una situación similar a la ya mencionada. También existe otra posibilidad, que es la falta de fuerza de la madre para pujar. Y a veces en el momento del expulsivo. Puede ser, en la mayoría de los casos, por agotamiento materno. También puede ser porque la paciente tiene algún tipo de discapacidad o porque le han puesto una inyección a nivel de la epidural para disminuir el dolor. Puede, en algunas ocasiones, también disminuir la fuerza para el expulsivo. En cuanto a las distocias de la potencia o las, digamos, anormalidades en la potencia, tenemos la hiperdinamia, es decir, que se contrae el útero más de lo debido. Lo normal es que las contracciones deben ser entre 3 y 5 en 10 minutos, eso es en la frecuencia, que tengan una intensidad de 50 milímetros de mercurio, eso es lo ideal en el tema de lo que son contracciones, y que duren un minuto, pero se perciben más o menos 30 segundos cuando ustedes colocan la mano sobre el abdomen de la paciente. Si ustedes tienen un... están monitorizando a la paciente, en el monitor se va a dibujar la contracción desde el inicio hasta el final y debe durar aproximadamente un minuto. En la hipertonía es que las contracciones tienen una intensidad alta, pero estas, al disminuir la contracción, al cesar la contracción, la intensidad no disminuye completamente y siempre el tono uterino queda aumentado. Y esto puede traer problemas para el feto, ¿no? Porque puede haber menor irrigación sanguínea para él. Eso puede ocurrir también cuando hay un desprendimiento prematuro de placenta. Inmediatamente hay una hipertonía y ustedes la palpan poniendo la mano encima del abdomen de la paciente se siente con bastante claridad. También existe la hipersistolia, cuando existen contracciones más de la frecuencia de vida, o sea, más de 3 a 5 por minuto, es decir, estamos hablando... Perdón, en 10 minutos. Estamos hablando entonces de contracciones muy seguidas, que pueden ser cada minuto, y pueden traer una serie de trastornos, incluyendo ruptura uterina. También la taquisistolia, eso quiere decir que son muy, muy frecuentes las contracciones. Entonces, estos son los tres motivos de hiperdinamia. Pero también puede haber hipodinamia. La hipodinamia es cuando el tono uterino es muy bajo y no puede lograrse una buena intensidad en las contracciones. La hiposistolia, lo mismo, es una disminución de la intensidad de las contracciones, por lo tanto, las contracciones no van a tener la suficiente fuerza para lograr la dilatación del cuello uterino y la movilización del feto. Y la bradisistolia, que es cuando la frecuencia de contracciones son mucho menores de 3 a 5 por minuto, puede ser una... Perdón, en 10 minutos. Puede ser una en 10 minutos, etcétera, ¿no? Cuando es así, con una velocidad muy lenta, y se presentan muy pocas contracciones en 10 minutos, evidentemente no va a progresar el trabajo de parto. También puede haber alteraciones de la triple gradiente descendente, que se llaman disdinamia. La triple gradiente descendente consiste en que las contracciones tienen mayor intensidad y duración en el fondo uterino. En cambio, si es que es al revés, si es que hay una incoordinación y hay dos marcapasos, uno a cada lado del útero, probablemente las contracciones no sean de la manera adecuada. Lo mismo pasa en la inversión de la triple gradiente descendente. Allí es al revés. En vez de ser mayores, de aparecer las contracciones al fondo uterino, ser más largas en el fondo uterino, más intensas en el fondo uterino, son más bien en la parte más distal del útero. Y entonces, al haber una inversión, es imposible que progrese el móvil o feto. Lo mismo si se producen anillos de construcción, como el anillo de vándul, que les hemos descrito en la anterior diapositiva, donde se ve que hay una construcción a nivel, de repente, del segmento, en la parte superior del segmento, donde impide el descenso del feto. Y esta es la potencia de la dinámica uterina normal y de la distocia. Cuando hay un periodo de dilatación, la intensidad debe ser entre 30 a 50 milímetros de mercurio, en el expulsivo 50, y puede haber alteraciones. En la hipocistolia, la intensidad es menor, y en la hipocistolia, la intensidad es mayor. En cuanto a la frecuencia, deben ser aproximadamente de 3 en 10 minutos, en el expulsivo 5 en 10 minutos, pero cuando hay bradisistolia, entonces son menos contracciones en 10 minutos, y cuando hay taquisistolia, son muy seguidas. Respecto a la duración, deben durar más o menos entre 40 a 60 segundos, y en el expulsivo de 60 a 90 segundos, siendo entonces una hipocromía, no, no es, perdón, una hipocronía quiere decir que está fuera del tiempo, o una hipercronía, que es más de lo que debería durar. Cuando duran demasiado las contracciones, pues tienden a haber hipóxia en el feto. Respecto al tono, el tono normal del útero es entre 8 a 12 milímetros de mercurio. La hipotonía es menor de eso, y obviamente la hipertonía mayor. En cuanto a los problemas del producto, también puede haber problemas en el móvil o producto, y esto puede ser por una mala actitud de presentación. Puede haber una variedad occipito posterior, que ya le describirán posteriormente en otra clase. Esta occipito posterior derecha no progresa, no rota como debería ser, y entonces la cabeza no desciende. Lo mismo puede haber una detención transversa profunda, y una deflexión. Sobre todo en la deflexión de tercer grado, no puede haber descenso adecuado en la presentación, y nunca termina en parto normal. En cuanto a las presentaciones deflexionadas, hay tres tipos de deflexión. La de primer grado, donde presenta la bregma al canal de parto, la de segundo grado, que es la presentación de frente, y la última, que es la presentación de cara. Sale muchas veces la deflexión de primer grado, la de cara, siempre y cuando el mentón esté superior, pero la de frente, al presentar un diámetro muy extenso de la cabeza fetal al canal de parto, no va a salir. Por lo tanto, termina siempre en cesárea. En cuanto al asinclitismo, el asinclitismo es la relación que existe de los parietales con respecto a la pelvis de la madre. Si está central, y la sutura sagital se presenta a la pelvis materna, estamos en un asinclitismo normal. Pero puede ser una sinclitica cuando el parietal que se da al canal de parto está muy cerca al coxis, o al, aquí lo vemos, al coxis, acá tenemos el coxis y tenemos el promontorio, y al revés, cuando el parietal posterior es el que se ofrece al canal del parto, entonces estamos viendo que la sutura está más cerca del pubis, y así tenemos un asinclitismo posterior. Entonces, estas dos, estas dos son causas de un trabajo de parto distósico y un mal descenso de la presentación. También puede haber otro tipo de problemas, como que el feto sea excesivamente grande, por ejemplo, que te pese más de 4 kilos, estamos hablando de una macrosomía, ¿no? También puede tener alguna normalidad en la cabeza del feto, como tener hidrocefalia, o tener masas cervicales, o puede haber masas sacras también, y no lo dejan descender, o una hidropecía, que quiere decir que el feto viene completamente dematoso y no va a poder descender. En cuanto a las distósiles del producto, entonces tenemos de la morfología fetal, de la estática fetal, en cuanto al número y los anexos. De la morfología fetal, como hemos visto, macrosómico o con malformación. De la estática fetal, o posición, presentación del feto. Aquí vemos actitud, situación, presentación, posición. En cuanto al número, que puede estar muy complicado cuando se trata de un embarazo múltiple, por eso es que la mayoría de los casos, el múltiple siempre termina siendo operado, siendo cesareado. Y respecto, también puede haber algún trastorno de los anexos, como por ejemplo, que haya una anomalía en la placenta, o el cordón sea muy corto y no permita el descenso de la presentación, o una anomalía de las membranas. En cuanto a los problemas de la pelvis, puede haber una desproporción cefalopélvica. Eso es de una frecuencia de 1 en 250, que es bastante frecuente. puede ser que si se trata de un feto normal, de un peso normal, pueda bajar por esa pelvis, pero si es un feto más grande de lo usual, o que tenga algún otro problema, pues no va a salir por la pelvis, por más de que esa pelvis sea normal. Entonces, hay cuatro tipos de pelvis diferentes, y es ideal que sea del tipo, que es el común para las mujeres, que es una pelvis ginecoide. También existen deformaciones pélvicas en la mujer, de repente problemas de osteofitos, o problemas de cadera, de displasias, etcétera, que no permiten que el feto pase y llegue a producirse el parto normal. Entonces, tenemos distocias de la pelvis, que es el canal óseo, puede ser del canal óseo, y del canal blando también. En el canal óseo puede ser una pelvis estrecha, o puede tener alguna anomalía, y del canal blando, puede ser que la paciente presente un tumor en el canal blando, en la vagina, etcétera, que no permita, pues el paso del feto para un trabajo de parto normal. En cuanto al trabajo de parto disfuncional, la incidencia es aproximadamente en las nulíparas de un 25%, que es muy, muy alto. Y en las multíparas, donde la pelvis ya es probada, pues solamente el 10% del total de partos. En cuanto a los factores de riesgo materno, pues obviamente una talla baja, una edad madura, un parto distósico previo, una pelvis que no es ginecoide, un bajo o alto peso al nacer, y una lesión uterina concomitante. Factores de riesgo fetal, que sea muy grande, o que tenga una presentación no debida. Factores de riesgo del médico, el uso de la inducción del trabajo de parto. A veces inducimos mal, o inducimos partos que no van a terminar, pues debidamente, porque son fetos muy grandes, o pelvis que no están capacitadas, y que pueden darnos problemas médico-legales. Ahora, hay entonces tipos de trabajo de parto disfuncional, con alteraciones de la fase latente, y alteraciones de la fase activa. Ya hemos dicho que la fase latente, es desde que la paciente empieza a dilatar, hasta los 3 o 4 centímetros. La fase activa es a partir de los 4 centímetros, hasta los 10 centímetros. Entonces, cuando estamos hablando de alteraciones de la fase latente, hablamos de una fase latente prolongada. Si hablamos de la fase activa, podemos hablar de prolongaciones, y hasta de detenciones. En cuanto a la fase latente prolongada, ustedes ven, esta es la curva de Friedman normal, y esta es la fase latente, como ven ustedes, antes de los 4 centímetros de dilatación, sigue, 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 hasta que, a partir de muchas horas después, recién es que empieza a haber una dilatación mayor, y entra la fase activa, después de un montón de horas de trabajo de parto. Entonces, en las nulíparas, es el promedio de la fase latente, es de 20 horas. En las nulíparas, de 14 horas. Pero para la Organización Mundial de la Salud, lo normal es una fase latente, es de 8 horas. Ahora, respecto a la fase latente prolongada, puede ser por contracciones uterinas irregulares, o descoordinadas, o resistencia a humadurez cervical, o cualquiera de las que hemos mencionado anteriormente. Hay prevalencia, como dije, en nulíparas, y el cervix no llega a incorporar muchas veces, adecuadamente, porque la incorporación debe llegar al 100%, muchas veces no termina de incorporar, y aumenta, pues, el índice de la cesárea. Respecto al manejo de la fase prolongada, el tratamiento, en muchas pacientes, es expectante, hay que darle reposo, hidratación, un poco de analgesia, y, si es que aún así no progresa, y hemos valorado bien la pelvis, y bien al feto, y hemos visto que no hay una desproporción cefalopélvica, el feto no tiene problemas, ni la madre tampoco, podemos estimular las contracciones con ocitocina endovenosa. En cuanto al tratamiento intervencionista, se puede romper, esto es de la Organización Mundial de la Salud, se pueden romper las membranas, y eso estimula las contracciones uterinas por liberación de prostaglandinas, o podemos progresar, o, perdón, ayudar al progreso del parto, con una estimulación con ocitocina endovenosa. Si aún así no hay progreso, se procede a la cesárea. En cuanto a la fase latente que hemos dicho, también podría decirse, o podría utilizarse el misoprostol, como un medio para promover que las contracciones mejoren. En algunos casos, se usa 25 microgramos de misoprostol, y se coloca vaginalmente. Se pueden usar hasta 3 dosis en las nulíparas, y 2 dosis en las multíparas. En cuanto a los retrasos de la fase activa, puede ser una fase activa lenta, una fase de desaceleración prolongada, o un descenso retrasado. Entonces, lo que normalmente se puede hacer para el manejo, como ya tenemos más de 4 centímetros, es una estimulación con ocitocina, o una ruptura de bolsas, y se le puede poner analgesia a la paciente, para que no tenga tanto dolor, y se relaje, y pueda producirse una dilatación más rápida, o finalmente optamos por la cesárea. Acá ven ustedes, es la curva normal de Friedman, a partir de 4 centímetros, y vemos acá que está distanciada, porque demora, está demorando. En cuanto a esto, también tenemos que ver, si la madre no está agotada, si tiene una frecuencia cardíaca adecuada, para poderla estimular con ocitocina. De todas maneras, tenemos que monitorizar el parto, y de otra forma, en algunos lugares, utilizan el parto vaginal instrumentado, con forces bajo, o vacún. Al final, si ninguna de estas armas no sirve, o decidimos que no son las adecuadas, terminamos la gestación por una cesárea. En cuanto a las complicaciones de la distocia, puede haber una coriognitis, en el caso que rompamos las bolsas, y demore mucho tiempo, en producirse el parto, puede haber una infección, puede terminar en cesárea, puede haber lesiones fetales, si insistimos mucho en dar un parto vaginal, en una paciente que tiene un feto, que no está en buena posición, y podemos ocasionar también sufrimiento fetal en el feto. Tenemos acá, entonces, un fluxograma, donde ustedes pueden ver, cómo se va a proceder, según la situación, en la que ustedes estén. Entonces, si es posible, tener una ecografía a mano sería ideal, pero en el caso que no, si es que se ha detenido el trabajo de parto, en cualquiera de sus fases, se observa si hay una disfunción uterina, una desproporción céfalo-félvica, una mala actitud de presentación, y si es una distocia de partes blandas. Entonces, tenemos que tener un diagnóstico. Después de ello, hay que ver si es que hay o no, alguna posibilidad, ¿no?, de dar a luz normal. Si todo está bien, entonces vamos a estimular con ocitocina. Si es que progresa el trabajo de parto, entonces, vamos, da la paciente un parto vaginal. Si no progresa, se llega a la cesárea. Lo mismo acá. Si es que hay una desproporción absoluta, va de frente a la cesárea, porque quiere decir que nunca va a salir por ahí ese feto. Pero, si es que es relativa, es decir, hay una deflexión y se corrige por sí sola, podemos esperar el progreso y que termine en parto vaginal. En el caso que hay una mala actitud de presentación, normalmente, si es una deflexión de segundo grado o un asinclitismo anterior o posterior muy marcado, terminamos en cesárea, normalmente. Respecto a la distocia de partes blandas, si se puede corregir, por ejemplo, hay un quiste líquido vaginal, se puede corregir haciendo una punción del quiste y eso permite el descenso del feto. Pero si no se puede corregir el factor causal, entonces inmediatamente se va a la cesárea. Entonces, esto es muy interesante para que lo tengan ustedes a la mano y ya tienen un fluxograma de comportamiento en cada una de las situaciones. Se hace, normalmente, vigilancia fetal durante el trabajo de parto con monitorización externa, normalmente, donde ponemos un tocodinamómetro que mide las contracciones, tanto la duración como la intensidad y la frecuencia, y un transductor para el feto para ver cómo están los latidos fetales. También existe una monitorización interna donde colocamos un electrón internamente al feto intravaginal, pero no la tenemos muy utilizada en el Perú. Normalmente, utilizamos la monitorización externa. Normalmente, tenemos que evaluar a la paciente como un todo, como un binomio madre-niño. Entonces, tenemos que evaluar y ver la salud del feto, de la madre, y nos ayuda mucho el monitoreo. Entonces, el objetivo es tener una madre y un recién nacido sanos, sin complicaciones. Entonces, tenemos, pues, formas de monitorizar a la madre y al feto con una escultación, con el monitor, con el monitoreo electrónico externo, con amnioscopía, con oximetría, y una muestra de sangre del cuero cabelludo fetal para ver cómo está el pH. Muy importante. ¿Cuál es el objetivo? Que se reconozca que el monitoreo sea una herramienta importante para que exista un diagnóstico muy adecuado y también precoz de los estados que podrían determinar una asfixia perinatal. Para evitar todo esto, es que se hace el monitoreo. Entonces, tenemos, pues, que tener en cuenta que hay una conexión del sistema nervioso fetal con el corazón y el tejido cerebral es muy sensible a la presión de oxígeno. Por lo tanto, cualquier grado de hipoxia se refleja en la función del sistema nervioso central y también, por supuesto, de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, el éxito de la monitorización se consigue teniendo presentes los mecanismos de compensación fetal considerando la capacidad del feto que es muy, muy grande para adaptarse y la reserva que tiene de oxígeno. Entonces, en cuanto al monitoreo, tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad en la contracción de la frecuencia fetal, las aceleraciones que son normales y las desaceleraciones que también son normales, excepto algunas, en algunos casos que en otro momento vamos a mencionar. Entonces, existe lo que es un patrón normal, un patrón sospechoso que va a decirnos que tiene una taquicardia, que hay poca variabilidad en los latidos y que hay desaceleraciones de repente variables simples, persistentes o complicadas de manera aislada. Cuando ya es patológico, entonces las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal con respecto a las contracciones uterinas son muy marcadas, duran mucho tiempo y hay poca alza compensatoria. Esto es sobre todo lo que más tenemos que temer y esto ya nos resume un patrón patológico, ya sea taquicardia, etcétera. Pero sobre todo estas desaceleraciones tardías ya nos están llamando la atención y nos dicen que debemos acabar ese embarazo porque no va a resistir un trabajo de parto completo. Entonces, ¿qué queremos evitar? La hipoxia perinatal, la asfixia, la secuela esposa asfixia, la muerte perinatal y obviamente para nosotros los problemas médico-legales. Esto es lo que queríamos presentarles el día de hoy. Gracias.